¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, en este caso la ira de Sparta, que es una campaña del Rome 2 que nunca la jugué, la verdad, sé que no es tan complicada por lo que estuve mirando, así que nada, vamos a echar, bueno, esta campaña, la voy a poner muy difícil, vamos a empezar a jugar, la puse limitada, le puse modo pesadilla y modo realismo en batalla, la verdad no tengo ni idea, pero vamos a empezar con Sparta, a ver, a ver qué tal esta, esta campañita, nos pide bastante, el mapa resume, es un un mapa más pequeño, no es el mapa del Rome 2 que es gigante, entonces puede estar muy bien la campaña, al ser más resumido tiene más chica, el mapa de campaña tiene más enclaves, así que nada gente, vamos a darle a ver qué tal, espero que les guste esta campañita que quiero traer, quiero traer en formato de vídeo, porque saben que, vamos a pasar al Day, al famoso Day, entonces, bueno, creo que terminar todas las campañas, me quedan algunas del Rome 2, pero vamos a subir todas las del Rome 2 y después nos vamos a meter un poquito más con el Day y tal, con los mods en general, así que nada gente, vamos a darle a la campaña, a ver qué tal esta la ira de Sparta, jugué un poquito y no me pareció tan complicado, así que nada gente, vamos a ver qué tal esta esta campaña. Vives demasiado, no podemos dejarnos arrastrar a una guerra por la ira de Corinto, si renunciamos a la paz con los Atenienses, quedaremos expuestos a amenazas en todo el Egeo y nuestro pueblo sufrirá, si los corintios quieren guerra, que vayan solos. Los Atenienses someterán a toda Grecia y ésta temblará ante ellos cual esclava asustada, ya derramamos nuestra sangre en Potidea, pero necesitamos aliados, el poder de Esparta frenará su ambición. Resérvate tus halagos, no sabes lo que estás pidiendo. Todas las miradas convergen sobre Esparta, es así como queréis que os vean. Los Espartanos se entrenan desde el nacimiento para una sola cosa, hacer la guerra. Como Pandora ansías abrir una caja cuyo poder no comprendes. Se atreven a llamarse vuestros iguales. Nadie puede igualarse a vosotros. Es el deber de todos los Espartanos abrazar la verdadera naturaleza de la guerra. Atacad ya, os lo ruego. ¿Quieres ver a Grecia sumida en el caos? ¡Sea pues! ¡Prevaleceremos sobre el caos! Cuarenta años han pasado desde nuestras grandes victorias contra los persas. Lo que podría haber sido una época de oro, solo ha servido para abrir disensiones entre nosotros. La Liga Helénica, creada para combatir a los invasores, no consiguió durar. Esparta y muchas otras grandes ciudades-estado la abandonaron, recelosas de la ambiciosa Atenas. Unos recelos bien fundados, pues Atenas había convertido la Liga en un gran imperio bajo su control. Ahora, en cambio, ya no es más que un puñado de ciudades independientes y de bases para su gran armada. Ante la hegemonía ateniense, Esparta ha reformado la Liga del Peloponeso con Corinto y la pequeña Liga Beocia de Ciudades. Con estos dos poderosos grupos frente a frente, la guerra es inevitable. No nos olvidemos de los persas. Su imperio todavía prevalece y vigila de cerca los acontecimientos en Grecia para asegurarse de que ningún grupo se haga demasiado poderoso. Esparta tiene buenas razones para desconfiar de Atenas. Hace apenas diez años, los atenienses libraron una guerra contra Corinto, su aliado. La arrogancia ateniense es algo que los espartanos ya no pueden soportar. Sin embargo, la mayor ventaja de Atenas es a la vez su mayor punto débil. La muralla de madera ateniense, la flota que vela por su supremacía en el mar, no es rival para los soplitas de élite de Esparta. El plan de Esparta es castigar a Atenas en tierra para evitar que su armada crezca demasiado. Las minas de Labrio les brindan la mayor parte de sus ingresos, ahora dedicados a la construcción de su flota. Perderlas sería demoledor. Una vez conquistado Labrio, la misma Atenas será el siguiente objetivo, pues ella es la llave para controlar toda Grecia. Bueno, gente, acá estamos. Esta campaña está muy guapa. Es verdad que es un poco fácil, ¿ok? Por eso la puse muy difícil. Es un poco fácil, ¿a qué me refiero con fácil? Esparta es una facción muy buena. Y es una campaña, creo que corta. Vamos a ver qué tal está. Juego un par de turnos, no los voy a engañar. Jugó un par de turnos. Y la verdad que está... Bueno, no me costó. Conquisté rápido muchos enclaves. Dice, controla completamente cuatro regiones en bien que te corten a través de aliados a valencia militar. Bueno, esta es la primera misión. La primera misión es controlar esto. Bueno, yo creo que va a estar bastante easy, ¿no? Nos dan recompensa 150. Construye edificio de barricada de los Hoplitas. Ok, vamos a empezar, vamos a empezar. Primero, tenemos un estado interesante con el pan y circo. Vamos a hacernos fuerte. Algo que tiene es el mantenimiento de los Hoplitas. Los Hoplitas son muy buenos, pero valen demasiado caro. Demasiado. Entonces hay que tener un poquito de eso en cuenta. Yo creo que estos enclaves primerizos son los que vamos a optar por nada. Por tener dinero, la verdad. Esto me da coste de construcción y me da por industria. No obstante, el templo lo voy a sacar. Y esto, por ejemplo, me da también riqueza por industria. ¿Y esto riqueza por industria? Riqueza de minería industrial. Industrial. Uf, esto es industrial, men, eh. O sea, gente... Cosa que también quería comentar. Ahí tenemos menos edificios. Obviamente hay menos edificios. Hay muchos menos edificios. Aquí vamos a crear esto. Porque nos compete esto. Y aquí vamos a crear, sí, esto creo. Porque esto me da... Voy a necesitar mucho orden público, eh. También les tengo que decir eso. Mucho orden público. Vamos a hacer orden público. Vamos a hacer esto. Porque esto cuánto me da. Buah, me da un montón, ¿no? Vamos a hacer un templo. No hay que dudarlo ni un segundo, eh. Y aquí vamos a hacer un templo. Y aquí vamos a hacerlo un poquito para la agricultura. Proviene de subsidio, de todas las fuentes. De todas las fuentes. A ver, esperen. Porque de dinerete vamos flojero, eh. Vamos flojito, flojito. Atenas está acá arriba. O sea, acá tenemos para ir acá arriba. Bueno, con toda la gente que nos llevamos mal. Este, básicamente, se va a venir para aquí. Aquí vamos a meter otro templo. Y yo creo que así vamos a empezar. Vamos a ver la diplomacia. Porque no sé. Me llevo mal con Atenas. Me llevo mal con Bizancio. Y con las islitas no me llevo tan mal, eh. Esta es nuestra liga. Nuestra liga está acá, básicamente. Tenemos a Atenas acá, tocando un poco la moral. Y... Ah, pero acá podemos sacar dinero, eh. No, exigir, men. No, ofrecernos, exigir. Vamos a exigirle un poco de dinerete. Uf, demasiado. Vamos a exigirle siempre, eh. Bueno, en la alianza lo hacemos después. Este men, ¿cómo se lleva con nosotros? Gente, acá tenemos para rascar dinero por dos lados. Mucho de acuerdo. ¿Te hablas con... Sí, no? ¿Te hablas con... A ver, alianzas muchas defensivas no quieren, eh. Pero bueno, no pasa nada. ¿Estos son aliados, no? Ah, no, no son aliados. Saludos. Somos civilizados, gente. Así que puedes hablar como quieras. Y te daremos una respuesta honesta. ¿Te hablas... Perfecto. ¿Te hablas con... Podemos sacar mucho dinerete, eh? Bueno, ahí ya tomo tanto, eh. Con este men también me llevo bastante bien. Va, está en la shit, Atenas, eh. Con este men ya no. A ver. Gente, eh... Atenas está aquí. Y aquí. Y este men, ese piro, ¿no? Con el piro no me llevo bien, ¿no? O sea, me llevo bastante mal. No, con el piro me llevo mal. El piro tiene que morir. Ah, déjenme ver una cosa. Déjenme ver una cosa, gente. Con esto me llevo fatal, eh. O sea, fatal. Oh, vamos a seguir sacando dinero. Está muy guapa esta campaña. Es verdad que no... No es difícil. No es difícil, gente. O sea, como lo ven, conseguimos mucho dinero de primeras. Me voy a empezar llevando bien con todo el mundo. Después decidimos gente a quién vamos a romperle el... A romper. O sea, literal. Pero era pacto. Lo que a la vez me preocupa es la política. Obviamente, ¿no? O sea, más que todo... Bueno, eso estoy en guerra. ¿Pupe la paz? No. Con rodas. Bueno, gente. Creo que ya lo tenemos. Cuidado porque tenemos un montón de dinero ahora. Ahora nos fuimos al otro extremo, gente. Literal. Ah, aquí ya tengo que meter movidas, eh. A ver qué tenemos para crear. Que es algo importante. Ah, pero tenemos arqueros y lirios. Vamos, God. Yo creo que vamos a ir ahí, eh. O sea, gente. No hay mucho que pensar, eh. Está muy guapa, gente. Si no jugaron la campaña de la Ira de Esparta... Recomendada, no. Recomendadísima. Recomendadísima, gente. Vamos a ver si hay novedades de todo esto porque quiero hacer unas... Con las campañas que me quedan quiero hacer cosas, pero no sé. Lo tendré que analizar. Después lo veré un poquito mejor. Pero... A ver, tanto ejército y tal. A ver, la idea, la idea. Vamos a plantear el ataque ya de entrada, gente. Con toda esta gente nos llevamos bien. O sea, estos... Este y este nos llevamos bien. Los que nos llevamos mal o con este nos llevamos... Esperen, 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 esperen. Con este, ¿cómo me llevo? Este me llevo bien. Y este men también me llevo bien. Vale. O sea, que tendríamos que ir a esta zona. Que básicamente es de Atena a sacársela. Y después podríamos ir a por Epiro. Y Macedonia nos lleva para el culo con nosotros, ¿no? Sí, Macedonia tiene que caer. Básicamente. Después el mar. El mar sí que va a ser heavy, ¿eh? Gente, a ver cómo está la política. Cómo empezamos políticamente. A ver, está muy difícil, ¿eh? O sea, vamos a empezar bien en la shit. Bien en la shit. Casados, muy bien. Este men lo vamos a cazar. Esto hay que mantenerlo porque esto se nos puede liar. Aparte están en complicado. Está a nivel locura. Está a nivel locura. ¿Este tiene ejército? Es que no tengo herederos muchos, ¿eh? O sea. Literal. Este vamos a subirlo de nivel. Y poco más, creo. Poco más. Por la vara estamos protegidos. Vamos a pasar el turno. Segúrate que... Ah, porque tengo un edicto, ¿no? Sí, tengo un edicto aquí en... En Sparta, gente. Está guapo porque es más pequeño pero tiene más enclave. No sé si... No, este edicto está mal. Tengo que hacer el de impuestos, gente. Estás a impuestos. Porque tengo unidades ahí. Está guapo porque el mapa tiene más ciudades icónicas que... Bueno, en el Rome 2. Y tanto en el Rome 2 como en el Rome 1 pasa que tienen limitado, la verdad. Le podía haber pedido más. Soy un tonto, ¿eh? A Corintio. Los peligros de la hegemonía. La guerra de los nuevos extraños aliados mediante la derrota del enemigo. La captura de la ciudad importante de la Atenas y Corintios en el Puerto... Ok. Alianza establecida. Con esta gente nos llevamos para el traste, ¿no? ¿O eran nuestros aliados? No, esto es un Corintio, man. Estos. No, me llevo bien, me llevo bien, me llevo bien. Gente, ¿nos dieron la misión? Sí, ¿no? Pero, ¿cómo es esto? Tengo todo con este men, ¿no? Ah, alianza defensiva no tengo. Es que quieren... Quieren dinerete, quieren dinerete. ¡Vamos a desarrollarnos primero! A tomar por culo. O sea, literal, a tomar por culo. Tres turnos, ¿tara esta gente? ¿En serio me estás contando de estar a tres turnos? Dios. Es diferente esto, ¿eh? Gente, tres turnos. Madre de Dios. Economía. Poco que comentar. Economía on the fire. Economía a tope. Enclave que va mal. Ah, este va de puta. Ah, no, este va mal. Hay que tener ojo porque las unidades valen un millón de dólares, literal, ¿eh? Opa, valen muy baratas estas, ¿eh? Podría sacar a estos cerdos. Y ponerme mucho de jóvenes espartanos, ¿eh? Para defenderme. Uf, no es mala idea, ¿eh? Porque esa zona... Es verdad que la quiero proteger, pero no voy a atacar ahí. No voy a atacar ahí. Uy, ahí le pegué al... No voy a atacar ahí. Los barcos van a ser un problema porque por barcos nos van a reestruir la vida. Buah, de dinero. Estamos en la shit, gente. Estamos en la merga. Estamos en la shit total. Vamos a crear ya espartanos level power up. Literal. O sea, level power up de espartanos, ¿eh? Eh, pfff, creo que poco más. Ah, quería hacer la movidita esta de cambiar. O sea, este men está cerca y este men aquí está cerca. Con estos hay que tener ojo también, ¿eh? Pero creo que va bien, ¿eh? Va bien, gente. Eh, voy a subir el volumen del sonido. La música, porque no se escucha mucho, ¿eh? Bueno, pasamos. A ver, a lo primero de esta campaña creo que hay que pasar turno total a hacer economía porque los soplitas en sí valen una locura. Entonces, lo ideal es hacer eco. Hacer eco, hacer eco, hacer economía. Cultura helénica. La cultura helénica de... Elena de Troya, más bella de dentro de las mujeres en el centro. Ok. Bueno, ahora sí. Ahora sí ganamos dinerete, gente. Ahora sí ganamos dinerete. 17 menes tiene este men, ¿eh? 17. Tenemos que sacar estos idiotas, ¿no? Porque tenemos 4 más el general. Jóvenes espartanos, no. Jóvenes espartanos son muy mierdosos, ¿eh? Es que salen 700, gente. Es droga pura. ¿Todo lo que cree tarda 2 turnos? 4, men. 2. No, entonces lo dejamos así, intercambiamos por este men y dejamos el men ahí, a la nada. Pan, 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 pan. Podemos ir a por 1200 y poco más, ¿eh? Tenemos 1000. ¿Podemos ser movidas aquí? Perfecto. O sea, esos van a crearse ya. Buah, menos 14. Bueno, esto se mantiene igual. Así que me sudo un poquito un huevo, gente. O sea, no me importa. Literal. No me importa. ¿Y el poder de partido cómo vamos ya? Uf, van ganando, ¿eh? Van ganando. Está muy difícil. No recuerdo cómo era el modo realista y el modo pesadilla. Creo que básicamente no tenías despliegue. O sea, directamente salías a luchar de primera. O sea, no tenías despliegue. Despliegue nada. No desplegabas a las unidades. Literal. Tenemos esto, tenemos eso. Y tenemos esto. Esto lo vamos a crear. Este men se va. Me voy para arriba, gente. Vamos a pasar a este, a este, a este y a este. No, ya no puedo tantos. Estos tres. Ahí. Y este men se venga para aquí, ¿eh? Vente en marcha forzada, amigo. Ahí está. Este está completo. Ejército de 20 que se va acá. Vamos a ir primero por... Creo que... Por Epiro, gente. Pasamos el turno. En el primer capítulo no va a haber mucha acción. Vamos a hacer economía. Calculo. Más que seguro. A ver, tengamos una batallita. Tenemos ejército lleno. O sea, no vamos a luchar, ¿saben? Yo soy muy de automático, la verdad. Yo soy muy de automático cuando la batalla merita que sea automático, ¿no? Pero... Ah, mierda. Juegos Olímpicos. Me cago en tu madre. Mando un enviado. El sol sobre... Bueno. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Tranquilo. Relax. Relax. ¿Pero qué es el comercio? Es que el comercio... Vamos un poco a la mierda, ¿eh? O sea, la verdad que no me llama tanto la atención el comercio. Dos turnos para esta people, ¿eh? Faltaba. Me dirán, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás sacando esas unidades? Esas unidades son carísimas, gente. Esas unidades son más baratas. Ahí vamos a ahorrar dinero. ¿Dinero para qué? Me dirán. Para edificios. Sin ninguna duda. Entonces yo ahora puedo bajar un poquito más los impuestos. Ganaría una barbaridad igual. Y gott, la verdad. Vamos para acá. A este men lo tengo que sacar, ¿eh? Si no es... ¿Dónde está? ¿Dónde está el idiota? What the fuck? ¿Qué haces, amigo? ¿Te vas a dar la vuelta al mundo? ¿En serio? ¿Vas a ir a Atenas de uno? No. Vente para aquí. Vente para aquí. Vente para ahí. Vente para ahí. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, crack? De la vida. Este quiero que sea de mi facción, ¿eh? O sea, ¿mi facción cuál es? Ah, mi facción es esta. ¿Puedo mandar a este o puedo mandar al chavalito? Al chavalito. Yo creo que voy a mandar al chavalito, ¿eh? O sea, este ejército es del chaval. Actualmente, ¿qué está? ¿Líder de la facción está? No, no. Líder, por si acaso, no lo mandes. Manda al meneste. ¿Cómo se llama el subnormal este? Pausanías. Pausanías. No sé qué. A ver. Si lo podemos cambiar. Acá está. Este estúpido es. Got. Listo, gente. Lo tenemos. Pasar turno. O sea, no hay mucho. Pasar turno. Los primeros capítulos en general, o sea, yo creo que en todos los tutoriales es muy pasar turno. No te metes en batalla y tal. A ver, si vas un poquito a los hardcore y vas a sediar a Atenas con tres unidades, vas a tener que lucharla, obviamente, pero yo creo que nada, que hay que hacer economía, ir con ejércitos grandes e ir a lo potente. Nunca hay que subestimar. Cosa que siempre hago, que siempre hacemos. En general hacemos, siempre hago yo. Suelo hacer eso, gente. Subestimar. Voy con tres personajes a matar un ejército de 7000. Pero bueno, es un poquito el lore mío. O sea, yo suelo jugar así un poquito hardcore. Hay que darle más vidita a todo, gente. Hay que darle más vidita un poquito a todo. Fíjense que ganamos prácticamente lo mismo. Este es subnormal. ¿Puedo ir a marcha por favor? Got, eh. Rango adquirido. Me sobran 190 y algo. ¿Puedo mandar alguno de estos estúpidos? Es que no los quiero subir de nivel. Quiero hacer deshabilitado. Este personaje es comandante de una fuerza. Amigo, te vas a ir un poco a la mierda entonces. No, men. Acá no quiero que controles nada. Por eso no puedo enviarlo al subnormal este. ¿Este es mío? Amigo. Son políticos que contrato, creo. Son políticos que contrato. ¿Dónde está el metro de Atenas? Aquí. Este men también se va, eh. O sea, este es del partido enemigo, ¿no? Obviamente, gente. Esta gente no puede comandar una mierda. O sea, se van a ir. Literal. Primero. Como primera medida. Diplomático. No lo puedo mandar a hacer misiones diplomáticas. No pasa res, eh. No pasa res. Es pasar turno totalmente, eh. Lo que habrá gente que lo van a estar viendo, creo que en 2K. No sé en 4K, porque en 4K es tontería, porque no lo juego en 4K. O sea, lo juego en 2K. O sea, ponerlo en 4K es como para lardear. Se va a ver exactamente igual. O sea que... Nada. O sea, es como que diga 4K nada más. O sea, que seguro que en 2K. O en 1080. En 1080 se ve espectacular. Aparte es un vídeo. Es diferente que el dinero. Pero vuelta a casa de políticos. ¿Qué políticos? Si no manda nadie, men. Ah, es cierto que mandamos al diplomático. ¿No? Edificio, gente. Economía a nivel goti, goti, goti. Orden público, 8. Bueno, el orden público por ahora va bien. ¿Esto cuánto me va a dar? Menos uno de comida. La comida, cuidado. Con la comida que vamos con el culo metido muy para adentro. Bueno, igual ahora le vamos a robar a Atenas. O sea que no hay problema. Relax. Relax, gente. Hay que tener cuidado porque todo me saca comida. O sea, cuidado. Y barcos, creo que ya lo último hay de pesquero o de combate, ¿no? Sí, ya lo último, men. O sea, tengo mucho acá y no tengo nada, la verdad. Esto me da 12 orden público, pero 4 comida es un lastre, la verdad. No, creo que no voy a querer nada. Esto sí, porque esto me da comercio marítimo nada más. Men, ¿en serio? Creo que no voy a querer nada, gente. Creo que no voy a querer nada y lo que tendría que crecer es esta miércoles, ¿eh? Ah, políticos, políticos. Me olvidé, me olvidé, me olvidé totalmente, gente. Se me pasó, se me pasó. No, mandá a Corintio a hablar con Corintio y vos, men, vete a hablar con Epiro. No, con Imperio Persa. Que nos quieren muchísimo los persas. Nos adoran. Se hacía muy bien con nosotros. Literal, ¿eh? Gente, no le puedo subir de nivel a este tonto. Este es el tal, o sea que nada, a pasar turno. A pasar turno. Bueno, es muy tranquilo esta campaña. ¿Por qué? Bueno, la verdad que jugó unos 20 turnos. Así rapidito. Pero me parece bastante chill. Porque la IA te ataca, pero... No, Corintio, ¿qué me estás contando, men? Pero se conquista bastante rápido. Sacando los 20 turnos primerizos del game. Es bastante easy, bastante tranquilo. O sea, se podría jugar hasta en... Sacando la política, se podría jugar hasta en legendario. O sea, es fácil. Facilón. La verdad. Lo ideal sería facilón. Gente, no tiene sentido humano lo que ganamos, ¿eh? O sea, literalmente no tiene puto sentido. Con esta gente me llevo mal. Pero no tengo acceso militar con estos menes. Yo tengo alianza defensiva. Tengo alianza defensiva, gente. ¿Qué acepte? Mierda. ¿Y alianza militar? Nada En el próximo estamos, gente En el próximo llego Ya le conquistamos ahí a la people esta ¿Ven? Esto no puedo hacerlo Esto tampoco Esto me renta por el orden público Cuidado porque este cerdo puede pasar por ahí Ejército súper cutre encima Súper cutre Ah, cierto que teníamos al espía Cuidado porque espías Creo que voy a empezar a hacer espías Para robar comida No estoy evolucionando edificios Tiene un montón de islas El cerdo este de Atenas, gente Para entrar a la isla Me va a costar un huevo y la mitad del otro Y recuerden que los barcos son más caros Bastante más caros O sea que ahí tenemos un dineral Escasez de alimento Me cago en todo, men Aquí no puedo hacer nada O sea, gano bien, eh No gano un poco de inerete Ponte acá Robale dinero Roba comida, comida, gente Comida, comida Comida War, eh War, eh Gente, voy a sacar spam de agentes Creo Más que de jer... Oh, tengo uno de estos que les entrena El got Vamos a sacar unidades ultra tochas Pa' donde vas Pa' donde vas No podes No podes bajar por aquí Pero le tomas 700 turnos Es muy arriesgado Bajar por aquí Es muy arriesgado Bajar por ahí Porque no hay playa Hay solamente aquí, eh Pasamos Voy a crear un ejército ultra de élite Por si acaso, eh Barcos tendrá que crear también élites Sacar bastante barquito En pilos Me parece que lo podría sacar Porque Ahora vamos a ver Si Atenas tiene de este Del mar Creo que no, eh Pero tendríamos que sacar de ahí Bueno, sí, sí No nos suma ni nos resta La verdad ¿Dónde? Pero bien, perfecto Estoy sacando comida El granada este A ver, gente Acá hay Acá hay, men O sea, acá hay Dos enclave Que son de este cerdo Dos enclave Que son de este cerdo Acá Aquí hay que meterse Aquí hay que meterse Literalmente meterse Flota Es que no tengo, gente Buah, estamos sacando Un mogollón De unidades, eh Pero no sé si nos va a dar el dinero Eso también les digo Este lo voy a poner acá Para que se vayan entrenando Los Omega Omega Espartanos Literalmente Porque van a ser Got Y este creo que lo voy a mandar Al grupo mierdoso Este que está aquí, eh Para que los entrene Y valgan un poquito más la pena Los espías Van a ir A saco O sea, los espías Uno quiero que venga para aquí Y el otro Quiero que vaya para Epiro Porque Epiro también Le voy a dar salchicha A Epiro le voy a dar salchicha Comparte territorio acá Con Macedonia El cerdo este Ah, pero Epiro es un Epiro es un matado ¿Cuánto enclave tiene? Bah, tiene dos enclave, gente Está muerto el cerdo este Cara de nada Acá necesitamos Bajar O sea que Ya voy a ir En marcha normal Y hay que esperar Dos turnos Vamos a darle Vamos a darle Es una campaña Muy de chill, gente Bueno, lo primero Vamos a empezar de chill Vamos a arrasar Yo creo que voy a pintar El mapa Lo pinto rapidete, eh O sea, no se crean Que toma mucho episodio Yo creo que en general En seis horas La campaña se te la pasa Y de sobrado Y tardando mucho Porque haciendo mucha economía Jugando a tu ritmo Despacito y tal Es bastante easy Por decir Invierno La verdad es invierno ¿Quién agarró un rango nuevo? El espía Grande espía, ¿no? Grande espía A robar más dinero, mija A robar más comida O sea, sacarle los Que queden sin comida Los cerdos estos Ejército Gua, gua, gua Lo que empecé A quitar dinero Claro Mierda ¿Cómo que no? Es que estos son caros, eh Pero salen ciento y algo O sea Cuidado Desembarking En el otro turno desembarcan Política, ¿cómo va? Tres ¿En serio Este men? ¿No puedes adoptar a nadie En serio, amigo? No, gente Pasó el turno No puedo adoptar a nadie, eh Madre mía Madre mía Bueno, se están muriendo de hambre No creo que sea por lo que le estoy robando comida Porque en realidad Tienen un montón de claves A ver, si el objetivo es matar a Esparta Está bastante easy La verdad Tranquilamente Atenas A Esparta Madre mía Perdón A Esparta No Lo diré A A A Banda mía Una de verdad Estos Potentes Si es Atenas Está bastante easy En general O sea No No es por Puedo hacerme el pro, gente Un mantenimiento Que parece fundamental Porque ahora puedo subir de nivel esto ¿Y qué me permite crear? Al último me permite crear Espartanos reales Y ahora me permite crear Quiritas ¿Qué es esto? Esta unidad no está en el Lo que son Plitas Espartanos Esquiritas Y Uff La mayoría de esas Bastante Esperen, esperen, esperen ¿Cuánto me quita esto? Miseria 3 Comida 3 No lo voy a hacer Lo lamento En el próximo turno ¿Cómo? Ah, este men Tiene habilidad, gente Creo que le vamos a dar ahí, eh Uff Estos se me fueron, eh Se enojaron, se enojaron Anda a hablar con Esta gente que te quiere Y tú vas a Habla con el Imperio Persa Que también nos adora Mándale saludos De parte de Leonidas, eh O sea A ver, a ver, gente Está bastante Bien la campaña esta, eh O sea, esta campaña Va a estar guapa A ver, está muy guapa Para jugar Está muy guapa Para jugar Y aparte es corta Es una campaña Que no creo que sea muy larga Bueno Nunca la terminé, eh Oh Gracias, amigo Dame dinerito No, pero si no hay dinerito ¿Cómo voy a hacer Alianza Efectiva? O sea, no puedo Entrar a las batallas Hay que rolear, gente, eh Si atacan a un Tal Eh, tengo que entrar, eh En conflictos Que ya están en vigor No me meto Pero si atacan a alguien Entramos, eh O sea, de una ¿Otro turno más? ¿En serio? Uf, voy perdiendo plata, eh Opa, no me gusta nada No me gusta esto, eh Esto no me gusta Bua, de dinero estamos Pero hasta el culo, gente Hasta el culo, culo Este voy aquí Este es aquí Este va aquí Gente, ¿me falta un espía? O estoy mal show Sí, yo creo que hay tres espías Ah, no, dos Solamente puedo crear, ¿no? Flotas, diez millones De estos Estoy a tope Estoy a tope A darle A ver, tengo impuestos Igual en esa zona Puedo cambiar a pan y circo, eh Y literalmente Tengo cuatro de comida O sea, eso es un plus El pan y circo El pan y circo sirve para eso Lo que pasa es que No quiero crear más edificios Porque me voy a quedar sin comida Opté por economía La verdad Corintio creo que nos va a ayudar, eh ¿Quién soy Daniel? Perdón El general Astucia toda la vida Astucia Yo creo que Ya me dirán en los comentarios Pero creo que el mejor rango Es astucia, eh O sea, no Con estos no me llevo En serio Si eso me lo lleva bien Que raro, ¿no? Gente, Corintio Hay que rolear, eh Pero, pff No me llevo bien Con este cerdo de mierda Se viene, gente Buah, buah Gente, Atenas está muy chungo Yo creo que Atenas es complicado El difícil debe ser Atenas Yo lo creo A ver, ¿qué tiene Atenas? Oplitas Es que lo reviento al 100% Literal O sea, no tengo que ni lucharla Gano con Pero porque tampoco, ¿no? Chao A tu casa, crack Le sacamos un territorio A estos caras de nada Y acá, gente Sí que voy a destruir todo Economía 99,9% Literal Acá va a ser economía 99% Tuvimos la primera batallita Nice O sea, nice A ver, acá, gente Aquí también Lo que me interesaría Es comida también Comida Estoy bastante en la shit O sea, las cosas como son Me va a permitir Seguir evolucionando El núcleo central Sal de Atenas Tener más comida Opa, que Atenas está aquí, ¿eh? Con pura mierda Pero está aquí Estos cerdos Se llevan mal conmigo Van a morir Ah, políticamente Me cago en todo, men Este ya se convirtió En un señor, ¿eh? Para adoptar ¿Qué necesitaba? Requiere dos de Autoridad Ok Autoridad, entonces Autoridad, autoridad Sin ninguna duda Ese está acá con los mierdosos ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? 19 Uf, uno más 20 Uf, got Pasamos De dinero, como ven Vamos sobradísimos, ¿eh? Y cuidado que está muy difícil Y tal Esta campaña es bastante fácil Bastante fácil, gente Y es Es entretenida Yo creo que para una campaña Multi Cuando juegues Para jugar con un amigo Con un colega La ira de Sparta Está guapa Porque es un mapa Un poquito más resumido Jugar un versus, ¿no? Si quieres jugar un versus con tu colega Me parece que es la mejor Porque Se lo voy a aceptar Porque vamos a seguir con el roleo, ¿eh? Vamos a seguir con el roleo Está guapo para jugar un versus Un Atenas y un Sparta Acá se matan, ¿eh? O hasta pueden elegir otra facción Más alejada, ¿no? Y ir comiendo territorio Aparte no va a haber desventaja de unidades Porque son todos soplitas O sea, bueno Contando la diferencia de Bueno, oplitas espartanos Oplitas tal Oplitas etc Pero No sé si me entienden Son oplitas todos O sea, no hay tanta diferencia Como en un vanilla Que te pueda ver una diferencia brutal En ese sentido Es bastante Llevadero Por decirlo así Este enclave está un poco No un poco Está en la mierda Absoluta y total Vamos a poner cuatro en público ahí Acá va a God, ¿eh? Va a God acá Acá estaba haciendo comida Un turno O sea, que puedo construir otro edificio Creo que va a ser este O puede ser que sea este A ver, aquí no creo que me ataquen O sea, esto está guapo Hacerlo porque te da subsidio Te da su... Sí, su extensión Que vendría a ser como un... Bueno, dinero Dinero, gente Vamos a dejarlo así Dinero te da Entonces está bastante warshit La verdad Acá tendría que ir a por Atenas Literalmente tendría que ir por Atenas Hay que tener ojo Porque tiene barcos de combate El cara de nada Y ya acá me metería con Epiro Y me tendría que meter Nos tendríamos que meter En estas dos regiones Ya de... Pero ya O sea Creo El espía subió de nivel O sea que warshit Seguimos robando comidita a Atenas A Atenas lo tendría que echar ya también, ¿eh? O sea, Atenas estoy... Estoy Gucci para echarlo O sea, estoy fuerte Esto se lo saco en dos minutos Literal Tiene dos regiones de mierda O sea Con el ejército que está acá Lo puedo mandar aquí Con este que lo dejo ahí Y con el otro ejército Lo rugeo todo esto Lo que pasa es que voy a tener problemas arriba Tendría que echarlo a Atenas ya directamente, ¿eh? Porque después tenemos Macedonia Y tenemos un par de matados Que no... La verdad que nada O sea, Atenas muere... Cae easy, ¿eh? Cae easy Con esta gente cae easy Es más Tengo plitas espartanos O sea, acá voy muy duro Voy muy duro a Sel, ¿eh? Voy bastante duro En cuanto ejército Va a caer muy easy el men Vamos a hacer eso Política No tiene autoridad este para adoptar, ¿no? Es un idiota, men Estos van bien No voy a cazar a ninguno de estos desfracasados La verdad Al jefe de la facción siempre Anda a saludar, por favor Vaya a saludar al Imperio Persa O sea, tiene que ir a saludar al Imperio Persa Porque se merece que lo saluda el Imperio Persa Y de parte de Esparta Que nos aprecian un montón Así que... Tenemos suerte, se muere Ah, esas dos islas me van a tocar las pelotas, gente O sea, literal Literal, esas dos islas me van a tocar las pelotas, ¿eh? No tuvimos batallita Creo que batallita vamos a tener Opa, que Corinto puede solo, ¿eh? Guarda que Corinto los está... Los está acorralando Hay que ver si podemos llegar rápido con un barco Eso también es interesante Si llegamos rápido con un barco Se da todo warship Pazar piratas A ver A ver, gente Este es subido de nivel O sea que vos Tú, men Vas a robar más comida Este men subió de nivel O sea que interesante Y va a ganar, obviamente Astucia A ver, este no sé Porque este no sé si es... Este creo que es... Este es un men que está contratado O sea, no es un men potente Este, obviamente, que va a ganar experiencia para las unidades O sea Vamos a probar una cosa A ver, si saco a este El enclave este queda muy worth Muy worth Lo único malo de acá es que tengo Cuatro de guarnición De cuatro jóvenes espartanos y tal Y si mejoro un poco el enclave Todo me da la misma puta mierda La verdad Uno de comida Puedo intentarlo Cuatro de comida No hay ninguna puta duda Eso Este lo... Este está fuera, gente Este en un turno A ver, si quiero otra cosita Son más turnos, ¿no? Bah Este barco va a venir aquí, eh A ver, este enclave Este enclave está muy en la shit todavía Está menos 24 Claro, aparte No es nuestra Doryo No es nuestra Nuestra politiki Politik La verdad A ver, este men está un poco en la shit, eh Acá le puedo mandar un espía Para que... Y comerme estos dos enclaves Y ya tener Participación en esta zona También les puedo decir eso, ¿no? ¿Podríamos hacerlo? Porque este me va a complicar El tema de la conquista, eh Porque este men no es de mi partido Vamos a ver si podemos romperle el orto Gente Por decirlo así Romperle las nalgas Vamos a ver qué hacen Vamos a ver qué hacen Y gente, guardamos la partidita Y... Opa Tengo un montón de partiditas Esparta Eh... Vamos a ponerle Gente Lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Y volvemos la semanita que viene El mismo día que van a ver este episodio La semanita que viene, ¿ok? Eh... Pero nada Está muy guapa, gente Esta campaña está muy bien Si la... Si la... Pueden jugar Júguenla La verdad que es súper interesante Está súper guapa Y creo que poco más, gente Un like Por este Esparta Por esta ida de Esparta La verdad que es una campaña Que va a estar muy guapa No sé cuánto va a durar Pero creo que poquito O sea, no va a durar mucho Pero tenía muchas ganas de subirla Me hacía mucha ilusión Es una campaña que quería jugar Y quería traerla al canal Porque, bueno Cuando juego Total Wars Casi siempre la traigo al canal Porque esta es particularmente Tenía ganas de jugar A esta, así que nada Creo que poco más Gente, desde ya Muchísimas gracias a todos No se olviden dejar su like De comentar A ver qué les parece Si han jugado esta campaña Si la han jugado multijugador Qué les parece esta campaña Si está guapa Si es la peor del Rome 2 O la mejor La verdad que no A mí no me desagrada Así que veo que es un poquito fácil y tal Pero bueno, está muy bien la verdad Está muy bien la campaña Ya me dirán en los comentarios Qué les parece este DLC Porque es un DLC del Rome 2 Así que nada, gente Poco más de ya Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el próximo video Gente, a cuidarse mucho Hasta otra